El dilema es sencillo, o se vive en democracia respetando las reglas de juego, o simplemente se utiliza la democracia para transitar atajos y desconocer la normativa legal. Es imposible aceptar una contradicción que tarde o temprano termina por hacer crisis. En Venezuela hemos vivido esa contradicción. La vivimos, por ejemplo, durante la Cuarta República, donde los valores de la democracia fueron despreciados de forma descarada. Solo en lo político, el sistema instaurado, con base en el pacto de punto fijo, suspendió sistemáticamente los derechos constitucionales de los venezolanos. Persiguió, torturó, asesinó, desapareció, expulsó al del país a miles de compatriotas. En lo social, condenó a la mayoría de la población a la miseria, y en lo económico, impuso una política de corte neoliberal que desmanteló el aparato productivo y lo desnacionalizó. Durante la Quinta República, en el marco del proceso bolivariano, la situación es diferente. En el desarrollo de este proceso fue desmontado el estado terrorista que se implantó en el país. Y los venezolanos recuperamos plenamente nuestros derechos. Pero un sector político y económico se negó a reconocer la legitimidad proveniente de elecciones libres y de la participación masiva del pueblo. La contradicción desde entonces, a partir de 1999, se ha planteado de manera muy clara. De un lado, aquellos que se resisten a aceptar los cambios sociales, políticos y económicos que se vienen operando. Y de otro, quienes los apoyan. Con la particularidad de que el quebrantamiento de las reglas de juego y el desconocimiento del Estado de Derecho provienen de los primeros, del sector que adopta un comportamiento abiertamente antidemocrático. Es por esta razón que el dilema con nuevos autores en escenarios diferentes y circunstancias muy particulares se vuelve a plantear entre democracia y antidemocracia. Entre los que respetan la ley y quienes la patean. Desabastecer deliberadamente el país. Manipular políticas económicas. Jugar con la moneda. Estimular la inflación. Y auspiciar la conspiración con discursos y actitudes provocadores. Traza una raya que apunta hacia la caotización del país. Ningún gobierno y menos uno de impecable origen popular puede permitir que se desmoronen las instituciones y haga crisis del Estado de Derecho. Pienso que Venezuela está arribando a una situación de ruptura que reclama, para preservar la democracia, medidas urgentes por parte de aquellos que tienen la responsabilidad de defender los valores de la convivencia nacional. Una pausa y al regresar entrevisto el periodista Eleazar Díaz Ranieri. ¡Gracias!